¿Cuáles van a ser precisamente los argumentos en la parte legal de EMELEC para poder presentar la operación? Nos analizaremos tranquilamente. ¿Cree que fue justa o injusta la sanción? Es injusta, es injusta la sanción. No se cometió la infracción. Los árbitros fueron inducidos a un error. Dentro del video, se presentó un video también, abogado. ¿No se consideró en aquello por parte de la Comisión? Lo analizaron, pero no le dieron validez. Gracias, abogado.